Un trabajador del Palí de Purral de Guelcochea, identificado como Mario Salazar García, de 32 años, fue remitido hasta el Hospital Calderón Guardia después de ser agredido con arma blanca. Los hechos se presentaron en las afueras de dicho comercio. A la escena llegó una unidad de la Cruz Roja y soporte avanzado para atender la situación. Se atendió un adulto de aproximadamente 30 años de edad, que en apariencia fue víctima de asalto y recibió una herida de arma blanca a nivel de su abdomen. Básicamente eso fue lo que se maneja. Nosotros le brindamos colaboración a los compañeros de EIPIS, quienes lo abordaron de una forma muy expedita. Nosotros les colaboramos con traerlo al centro médico y medidas de soporte avanzado. Él venía respirando por sí solo, venía inclusive consciente, pero sí se le aplicaron algunas medidas de soporte avanzado de vida. Las causas de la agresión no están claras. De forma preliminar, se habría informado que el cajero habría informado al guarda del lugar que se estaba realizando un hurto. El caso quedó en manos del organismo de investigación judicial. Por otra parte, Palí comunicó que no daría declaraciones de lo sucedido para no entorpecer la investigación. Según trascendió, los agreseros habrían huido en un vehículo oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!